en windows 10 vamos a hacer una prueba de ping y velocidad vamos acá al lado izquierdo ahí al lado del inicio está el buscador y hacemos un clic ahí donde dice buscar y digamos cmd comando seleccionamos este programa en este programa vamos a escribir p y en eje espacio www.google.com espacio menos t para que se mantenga abierto el programa este programa envía un paquete de información a google y este paquete regresa esta es la demora el tiempo de demora de ese paquete significa que hay conexión al internet no hay paquetes perdidos mientras de eso está funcionando vamos a abrir el internet con mozilla o con chrome buscamos la página speed test vamos a y ahora vamos a hacer una prueba de velocidad siendo bien test o seleccionamos un servidor como aquí que dice quitó en este programa va a chequear la velocidad dice que tenemos un mega de su vida y hay algo que está consumiendo un poco más por ejemplo para ver qué otros programas están usando ya sabemos el task manager aquí está 1.1 de google y aquí está una otra cuestión de la memoria no estoy seguro que es pero bueno los resultados en este caso son de descarga tiene 0.8 y 9 y tiene de su vida tiene 1 y ahí vimos que hubo un pequeño paquete perdido aquí toda esta prueba velocidad comprobada el sistema está funcionando aquí se perdió un pequeño paquete durante ese tiempo no es muy fuera de lo normal que se pueda perder un paquete lo que hacemos con este ping le dejamos funcionando toda la noche de 7 de la noche a 7 de la mañana lo podemos minimizar y dejar la computadora prendida el siguiente día venimos abrimos el programa y aplastamos las teclas control c vemos que ha habido 145 paquetes enviados 144 paquetes recibidos 1 perdido 0.7 00 por ciento de paquetes perdidos es 1 en 145 fue muy coincidencial generalmente durante toda la noche se podría esperar que haya unos 5 a 10 paquetes perdidos con 0.05 por ciento de pérdida acá abajo dice el mínimo el máximo y el promedio generalmente digamos si es que hay un 1 por ciento de paquetes perdidos sería muy malo la conexión tiene que ser 0 y dentro del 0 algo así como 0.05 digamos unos 5 a 10 paquetes durante unas 12 horas de operación eso monitorea es una forma de monitorear la calidad de la conexión por largo tiempo ya con eso sabemos que la conexión está en buen estado si es que hubiera 100 paquetes perdidos en 12 horas estaría muy mal a la conexión son unos parámetros que pueden utilizar para monitorear la calidad del servicio en windows 10 gracias